Música Hola, hola chavales Como estan aqui en nuevo video Chavales Si chavales, en nuevo video Vamos a jugar partidas en solitario Wey A ver si nos ganamos a una A ver, ganamos una con vosotros A ver si nos ganamos una con vosotros Wey Tío, jugamos a Minecraft wey Me encanta Fortnite Vamos chavales A ver si jugamos Ojalá si no me matan las, tío Vamos chavales Vamos chavales Hay que caernos aqui Hay que caernos aqui Vamos chavales Vamos a caernos aqui Que creo que aqui hay cofre Que nos llevamos material wey Oyo, 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 oyo Oyo, oyo, oyo Joder Oyo, 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 oyo Es que llevo los auriculares, sabes Me hago bien Con los dedos Vamos chavales Vamos a hacernos unas kills Wey Todos épicas wey Vamos a hacernos unas kills épicas Pero no nos llevamos Pero no nos llevamos esta escopeta Nos llevamos Ah, vale Que no hay escopeta wey Creía que era escopeta azul, tío Ojalá, este si que lleva mucho Más o menos vamos a usar fusil Ojalá si es una escopeta táctica Ojalá, ojalá, ojalá Ah Vale Vale, otra kill chavales Toda épica No se porque no me disparaba este wey Vamos a botejar arriba wey Ay, ay, ay De negros, tío Que flipas Bazo con wey Un bazo con wey Chavales Reventad el botón de like Si a ti también te gusta la bazoca wey Si a ti te gusta también igual que yo La bazoca Dale un likeazo Y no te olvides de suscribirte Si no estás suscrito wey Dale a la campanita Para ver todos mis vídeos wey O si no Esta noche Mira Te doy tres segundos Para que vayas a hacer Para Pulsar el botón de like Y suscribirte O si no Este día vas a tener Un mal día Con tu familia Y con todo, ¿vale? Así que Vete Abajo Y dale un likeazo wey Antes de que te pase Esas cosas wey Yo no te quiero que te pase esto Pero Si no lo haces Tío Creo que te va a pasar Así que hazlo Tío Mejor hazlo ¿Dónde hay más personas? Joder Hay por favor Una táctica Tío Con la táctica Me hago más De 50.000 Kiss Tío Aunque es Lógicamente Que no Lógicamente No Tío Me A ver si nos encontramos Una cosa Una cosita Por aquí A ver si nos encontramos En alta casa Parece que está Chorratis Esta casita Parece que hay Mucha pavo Eso parece wey Mira ahí Hemos visto un cofre Tío Es que no me mola Esta tío Es muy lenta wey Ahora que me encontré Una táctica Wey Pero por qué wey Por qué tiene que ser así wey Donde están los ademas cobres Tío No me digas No me digas Tío Pero donde están los ademas cobres Tío Vamos a bebernos Este escudico Wey A ver A ver si nos trollean Otra vez Aquí Bien Lo encontramos Wey Aquí Creo que está abajo Vamos Una táctica Chavules La Tercera kill Chavules Suscribite Y dale like Si quieres que haga más kiss Wey Está aquí no Claro 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 que está aquí wey Que me llevo Y que me dejo Tío Me dejo los botis Me dejo esto Ah no me gusta Que este se mueve mucho No me gusta chicos Ya no sé vosotros Os gustará tío Pero se mueve mucho tío Y los que se mueven mucho Sabes Me lajean Sabes Aquí en el móvil Lajean Me lleva A ver Por donde está La sonica Wey A ver si Cierra por aquí Wey Mira ahí está El drop Vamos por el drop Wey Aquí Madre mía A ver si nos toca algo épico Wey Si nos toca algo épico tío Levanta el botón de like A ver A ver A ver Chavules Ya os lo dije wey Si nos toca algo épico Reventa el botón de like Chavules A ver si no nos pilla nadie Y nos pilla un francazo tío Yo no me gusta Creo que no me gusta Esta escopitica De verdad Es que a mi no me gusta Pero por vosotros Voy a probar Matar con alguien Con ella Vale chavules Así que voy a llevar Dobre pump Su fusil Y fusil Solo por vosotros Wey Mira que hago Por vosotros Vosotros Mira Me tardo un montón Para editar Tardo un montón De grabar Tío Solo vosotros Tardéis Dos segundos O menos En darle un likeazo Ya está Para ayudarme Un likeazo Wey Ya me has ayudado Un likeazo Y suscribirte Ya me has ayudado Si o fácil Así que no fácil A ver Tan bueno eres Vamos a verlo Viene alguien Con el barco Wey Y hay una persona ¿Qué le pasa a este? Chavules ¿Qué le pasa a esto a mí? ¿Era? Vale chavules No tengo que dejar esto Me llevo el fusil Que esto Me gusta más Pero en el guardo ¿Tienes que eval esta comienza? asa Unish Murata Men Die Unish 어 Enseñar Abby Baptista Esa Increíble autónoma Martín Esa No El Lucut vamos 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 a ver vamos a perseguirle este ahí está ya mando un francas de momento estoy de ahorita no vamos piensa no way no way nos mató way nos mató way nos mató way no way no way chavules no siento he hecho todo lo posible chavules levantarle el botón de like chavules hacerlo por mí chavules así que hasta la próxima way no way no way no way no way no way no way Gracias.